Lo importante de esto son dos temas. Uno, el día de hoy se dio un paso importante que ya se concretó la fusión de las dos empresas, Porto Comercio y Porto Mercado. A partir de la próxima semana ya estará solamente una empresa pública, en la cual tendremos 60 días por un proceso de transición, en la estructura organizacional que nos permita trabajar de manera más eficiente y más humana, y más cercana a la gente que consume de los mercados, que recibe servicios de la terminal terrestre y que también los introductores hacen servicios del centro de faenamiento. Y la otra cosa importante que vale la pena indicar, y había mucha preocupación de los ciudadanos, que si el día de mañana, siendo un feriado, no iban a elaborar estas instituciones, vamos a elaborar la terminal terrestre, vamos a elaborar los mercados en el ámbito urbano y rural, y también va a funcionar el centro de faenamiento, así como los comercios autónomos. Esto es clave importante para que se reactive la economía dentro de los horarios establecidos por el Estado de sección. Hasta las 19 horas, en lo que es centros autónomos, lo que es terminal terrestre, hasta las 20 horas. ¿Se tratan de promociones últimamente también en el comercio, no? Claro, o sea, entregas a domicilios, ha existido un repunte de aproximadamente el 25% de nuevos comerciantes que han puesto sus números, ustedes han recibido la información, y nos ayudarán a difundir para que la gente de sus casas tenga alguna emergencia de un abasto, de una fruta. ¿Sin costo? Eso es importante, sin costo, porque los servicios del Iberi tienen un costo adicional. Por acá los propios comerciantes, si tú quieres una libra de camarón, una libra de picudo, o unas frutas, tú las puedes solicitar, y te las van a entregar a tu domicilio sin costo. ¿Qué están los temas importantes, el mercado central de Portugía, cómo continúa? Adjudicado, un millón seiscientos mil dólares aproximadamente, estamos en el proceso de la firma del contrato, un 50% de anticipo, y un plazo de 150 días. Es decir, que aproximadamente para el mes de octubre tendremos ya operando el mercado central de Portugía. ¿El tema de mariscos? El tema de mariscos se encuentra en dos etapas importantes. La primera, que es el llamamiento para fiscalización, y la segunda, que ya se encuentra en la adjudicación para la construcción del edificio. Y una parte clave, y creo que es también, que no nos olvidamos solamente de la parte de los mercados, sino que también nos preocupamos del comercio. Se encuentra en ese llamamiento, también para el concurso de licitación internacional, que saldrá próximamente para el centro comercial número uno. En otro tema, estaban en lo que viene la desinfección, entiendo que la semana pasada, por lo que fue el confinamiento, se estuvo realizando en el mercado, se estuvo limpiando. ¿Esta semana se hace lo mismo? Vamos a trasladarnos al comercio autónomo y a la terminal terrestre. Esto es cíclico. Es decir, hicimos una intervención importante en el comercio, en el mercado provisional de Bahía Río, con desinfección y lavado integral. Esta semana lo haremos en la terminal terrestre y también en el comercio autónomo para darle esa tranquilidad y seguridad a los consumidores. ¿Qué va a pasar con el sector de Bahía Río en su momento dado, cuando ya estén todos los comerciantes? Va a desaparecer Bahía Río. Bahía Río, cuando ya esté el mercado central, ya no va a haber ocupación absoluta en ese espacio. ¿En el área de Marisco, en el momento que ya esté habilitado? Todos nos vamos a trasladar. Todos. El área de Marisco va a estar en la parte de la García Moreno, en un área de maniobra, donde va a ponerse una infraestructura. ¿Se justifica tenerlo ahí, haciendo que tenemos un mercado nuevo? No, se justifica porque va a estar con todas las condiciones hasta que esté el área de Marisco completamente lista. ¿Se puede justificar armar un cachorro ahí en ese sector? Sí se puede. ¿Por qué? Contamos con servicios de agua potable. Agua lluvia es agua servida, que es lo clave. Y una cosa importante, si uno va al mercado, tiene que encontrar todo. Mariscos, frutas, legumbres, proteicos. Y la idea es que estén todos incorporados. El alcalde es un administrador muy tignoso en ese sentido. Sí, pero nosotros ya lo hemos evaluado y es más, ha sido un partícipe por parte de todos los comerciantes que son todos o nada. Es decir, todos se trasladan al mercado central. Gracias.